Cumbia, cumbia colombiana, orgullo de la patria soberana. Cumbia, cumbia colombiana, orgullo de la patria soberana. Nacida en Cartagena, con gaitas y con tambores, el hique y el macalera, daron sus sabores. El indio gustó la gaita y también las melodías, el negro trajo tambores, mucho ritmo y alegría. Cumbia, cumbia colombiana, orgullo de la patria soberana, orgullo de la patria soberana. Cumbia, cumbia colombiana, orgullo de la patria soberana. Cumbia, cumbia colombiana, orgullo de la patria soberana. Amor y tambora, vienen al pueblo a llamar, porque ha llegado la hora de unirnos para luchar, en el monte y en la plaza, en el campo y la ciudad, se escuchan estas tambores, con voces de libertad, con voces de libertad, con voces de libertad. Amor y tambora, vienen al pueblo a llamar, porque ha llegado el pueblo a llamar. Amor y tambora, vienen al pueblo a llamar, porque ha llegado el pueblo a llamar. Amor y tambora, vienen al pueblo a llamar, porque ha llegado el pueblo a llamar. Amor y tambora, vienen al pueblo a llamar, porque ha llegado el pueblo a llamar. ¡Vamos! ¡Vamos!